Kourtney Kardashian a Kim Kardashian, ¿eres una persona malévola y perturbada?. Kourtney Kardashian a Kim Kardashian. Kim Kardashian tuvo un enfrentamiento con su hermana Kourtney Kardashian porque asegura que lleva una vida diferente a la suya y a la de sus hermanas, porque no trabaja y solo dedica su tiempo al cuidado de sus hijos. Así lo ha hecho saber en la última temporada del fenómeno televisivo Kourtney Kardashian. Kourtney Kardashian. Kourtney Kardashian durante una llamada telefónica que hizo a Kourtney Kardashian después del programa. Y es que afirma que decidió ser la madre de tres hijos porque no busca trabajo en el reality y ya que trabaja fuera lo suficiente. Kourtney y Kim Kardashian con Katelyn y Kendall Jenner en el desfile de Kanye West y Eficiation 3' Kloé Kardashian trató de explicarle a Kourtney Kardashian que su hermana Kim solo estaba molesta con ella porque tiene unos valores diferentes a toda la familia. . A esto la empresaria estadounidense afirmó, Kim Kardashian es una persona malévola y perturbada, y también dijo que se sentía profundamente avergonzada de toda la familia. . Avergonzada de la familia la esposa de Kanye West dijo que su hermana mayor no hace nada, y le exigió que comprendiera a la gente que trabaja porque quiere. . Galería, las Kardashian eligen las calabazas de Ayo Wain con los pequeños de la familia. . Te puede interesar. . . . . . . . . . ¡Gracias!